Continuar con esta pieza, vamos a hacerlo de una manera especial para que la gente baile. Quiero hacerlo rápidamente porque la gente viene a bailar y la gente viene gozando de un espectáculo bonito y hermoso. Lo vamos a hacer rápido porque el tiempo es corto, tenemos solamente alrededor de como 15, 20 minutitos. Viene Sonido Magia, después viene Ariel Hernández y Sonido Fantasma, también que está presente. Así que vamos a bailar esa hermosa rola. ¡Suéltalo! Vamos a bailar bonito, mira. Vamos a bailar una rola que llega desde el Ecuador. Y la banda nos sigue pidiendo. La banda nos baila bonito, mira. ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡San, san, 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 san! ¡Mira nomás qué hermosa rola! Vamos a bailar de esta manera, mira. ¡Para el plátano mix! ¡Fúntalo! 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 de corazón, ya llegó la banda de Puebla como siempre el timo poderoso, magníficos en la cumbia el magnífico mayor, rocas, 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 banda especial para el González y el Chimo Vix, es el trío poderoso de nosotros, con las estrellotas del éxito, unas estrellotas, unas estrellotas, unas estrellotas, llegaron los cholos del rock, desacados los cholos, desde el Ecuador, desde cuando el sol empieza a apuntarse, las estrellas del éxito como siempre comienzan a brillar, los reyes del imperio vienen a reportar, esta noche especialmente para todas las estrellas del éxito y lujo cuando voy a negar, son Rayud y Casillo Príncipe, Hombros USA y Mueca Perea, es el Marquitos el flaco Vix, dice perdóname madre mía, por hacerte sufrir, todo mi barrio como siempre el otro rock, Jorjito Rumba, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 5, 2, hoy les represento a su morir, ellos son rumberos del corazón, toda la perra vida, Jorjito Rumba, chaca, 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 entrecables y bocinas, Jorjito Rumba, como te luces, llegó la 4, no hizo su llegada, como siempre Jonathan, Luis J, esa Vicky, Jenny, ven, pan especial para él y el Chapulín, ese Miguel, Mario y Marisa y el amigo Sting, venga pa' la 4, venga pa' la 4, pan especial para Tony Martínez, la cámara chambera, dale Tony, pan especial para mi hija del vara, y la cámara chambera, Tofu, Pachuco, ese Wink, ese famoso Miki, el famoso Checo, la banda de Toncinco del Valle, toda la banda de Mochitla Guerrero, y la Mancino, Acatlán de Osorio, puro rumbero de corazón, toda la vida contigo Jorjito Rumba, gracias, Venga la cumbia, venga la cumbia, luces de blanco, luces de colores, Jorjito Rumba, llegaron tus fieles y quedan las patrónitas de exceso, están con nosotros, vamos Jorjito Rumba, Sa, 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 Vinat sin saludos, uno, dos, tres, venimos y llegamos, todas vamos hasta su cabina, aquí nos recordamos Jorjito Rumba, y en el siguiente tu established para la amiga simpática Valdés, el famoso Piñata, Jocelyn Dela Merced, ese Funcio, Sal, 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 sal Dale sabor, dale sabor, dale sabor Dice vida, mala vida, mira Los malditos cholas, saque Dios, los vecinos Venían los cholos, el maldito bolón Toda la perra vida 1,52 como siempre, 52 cabrones, grifotes Ese güis, el barachop, rompia, spook y toco Ese pachuco, San Juan, el gigante Y todos los cholos de la 52 1,52 y la más 5 ha faltado La banda de Tulcingo, Juan Bochitlán, Guerrero Todos los cholos como siempre renando y controlando Vamos a bailar Lo dijo Pancho Villa, también definiendo el zapato Lo confirmó Miguel Hidalgo Como siempre, la 5 de mayo representando con sonido Nueva Rumba, el amigo y hasta el chaparro Esa cojete, los que faltaron la banda de San Juanito Tequipo Largo, hoy presente Vamos a bailar Hasta el Ecuador Hasta el Ecuador No se escapa la sancción Como hacemos Nueva Rumba, el señor chingón Esta noche los viajes, chamejos Como siempre, sonido magia El chico de amarillo, el babirrit Ese cachorro, chamejo, gallo Toda la vida sonido magia Manda especial para Juanita Live, hoy presente Pocos de sabor Marcos, en vivo Marcos, en vivo Esa es la cumbia que salió Desde el Ecuador Las mamis, las mamis están llegando Vengan con sol para la serie La banda de Freelport con Ericko La China, Brooklyn, Barrio Van especial para saludar a la amiga Moralita La enamorada de Daisy Daisy Luna Van especial para la amiga Jay Para que sigan ladrando las perras Esa noche la banda de concholos Uno, seis, uno, cincuenta y siete Ese topo pa' chicos Wish Ese es quicante Chops, Scoopy, Sauer Y los que pasaron Toda la perra Mira, conmigo, mirá Póngale el sabor El famoso tabarito Para mi compadre Coy Como te gusta Sal, 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 sal Suéltalo Suéltalo Tienes entre subidas y bajadas Aquí bailamos como chimpas Apoyamos toda la fuerza ebria Toda la banda charlatada Para el amigo Jesse El diablito, Lalo Buenas de chimpas, su amor, Evelyn Con la chuga armada y la amiga Loco huevo y su amor gané La banda de Brooklyn Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Con la amiga Xochitl Con saludo especial El amigo Pocho de Xochitl En grande no somos de Brooklyn Y bajando somos de siempre Como siempre con sus menos padres Topo, Panchuco, Toro Jerry, Becker, Spooky, Gigante, Cholos Choloto de la 1-52 De la familia como siempre El amigo Pochillo Del barrio Solidero Juanito Lai ¡Jani! Desde la avenida de las Rosas Llegó como siempre la más hermosa Mi esposa Daisy ¿Qué por cierto Ferri sabe? ¡Ven a ver! Te representamos como siempre Nacho Esa noche para el amigo Chayo Dimo Ocho Jitos Gol y Loco Desde Calaco Dargo y Pepe Chul Borro de Chayo Pepe Esta noche para Chabelo Barney Cucharas El amigo Tunzo Chabelito El amigo Caballo Lavandre San Antonio Tlapa Guerrero Con nosotros La UDG Que está con nosotros Les mandamos un saludo ¡Gracias!